Si, es un simple patio, pensé que por acá saliera. ¿Dónde está el estúpido puente? Ni siquiera se ve. Creo que hay una escalera en este elevador. Espera, déjame intentar abrirla. ¿Dónde está el estúpido puente? Por si acaso. Eso parece un camino. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué caray? ¿A qué caray? Muy bien. Aquí estábamos, ¿no? ¿Qué carajos? ¿Por qué mi monitor se ve? Ah, cierto, lo moví. Ajustes de... Imagen, ok. Eso parece un camino. Nos quedamos con que esto es un camino, ¿no? Va a estar algo apretado, pero vamos. Bien. Tendremos que saltar. O nos agarramos de los cables. Ahora te voy a subir. Encuentra algo para que suba. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. Cuidado por si hay enemigos. ¡Oh, mierda! ¡Oh! Eso sí no me lo esperaba. ¡Uy! Brazo roto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! Ok. Me parece que mi superhabilidad para escuchar está deshabilitada en el agua. Espero que esas cosas no sepan nada. Bien, no me puedo sumergir. Aquí sí. ¡No! No se supone que hay unos como drenajes o desagües en los sótanos de esta zona. Este tipo de edificio va a estar cerrado. Bueno. Está abierto. Pero misteriosamente se cerró. Muy bien. Después de 20 años sin mantenimiento. Supongo que todo se... Se hace pedazos. Me puedo sumergir. Y está bloqueado. ¿Puedo saltar por encima? Sí, sí puedo. Aunque ahí dice salida. No me voy a ir por el lado obvio. Primero. Espero que no haya ninguna limaña en el agua. Si hay alguna especie de infectado. No, creo que solo afecta como que lleno. Entonces construyo molotovs. Si está lleno. Ah, no puedo construir en el agua. Es como el cuarto de fusibles y calderas. Bueno. No, creo que no intenté por aquí el agua. No, no puedo construir en el agua. Si no hay electricidad, no me preocupa. Tengo que cruzar esa puerta Pero antes voy a revisar por aquí No hay nada Salimos al aire Recargamos el aire No sumergimos No sabemos que tan Profundo voy a estar aquí O que tan largo es el trecho Y con medio suministro de aire gastado Oh diablo, los cuerpos Había una botella o algo ahí Nomás que ya el suministro de aire no me era suficiente Se derrumbó por donde acabo de pasar En serio Bien, quizás esa entrada Por aquí Que hay en la entrada de la derecha Que estoy dejando atrás Oigo que te pongan rutas así En los juegos A veces es difícil distinguir cuál es la La ruta buena Y cuál es la ruta de camino Con el camino o con solo ítems bobos Esta es ítems bobos Muy bien Y le puedo sacar la mochila para fabricar Genial Muy bien Entonces Esos eran nada más ítems Bien Entonces sí La ruta para continuar Tengo una No sé si sexto sentido o suerte Pero siempre la primera Le atino a la ruta o al camino Que debo de seguir Para salir de los niveles Es por eso que nunca me voy A donde me des mi instinto Me guía Porque es como que la salida Y siempre dejo cosas atrás Como en todos estos juegos de supervivencia Los ítems son la clave Racionar tus municiones Así como tus botiquines O sea lo que sea que tengas Tratar de hacer lo que dure lo más posible En estos Superviven Horror Se me enseñaron los clásicos Resident Evil Aprendí a jugar bien esos En dificultad super difícil No tiene super difícil Pero en dificultad difícil Y no matando todos los enemigos Que se me cruzaban Porque antes si mataba Todo lo que se me cruzaba enfrente Y quedaba sin balas Y luego Misiones poras Raya, se los viste primero Antes que yo Ok, no está deshabilitada La habilidad para Oh, mierda Si corren serán de los infectados Como en exterminio antes de que entren al túnel Por no rodearlo Por no rodearlo Se les poncha la llanta Y no Todo el desmadre Al fin, carajo Bueno, si tengo muchos de estos No puedo crear más Mucho, mucho alcohol me ha estado topando Voy a confiar más En mis oídos Que en los del Buen Continuaré Ok Habrá escuchado el agua Agitarse Rayos Hay muchos ítems Voy a subir por aquí Porque es el lado más alejado De ese estúpido Corredor A ver Si, yo tampoco oigo nada Y le prendo para ver